Otra vez, otra vez, aquí está, amiguitos, aquí con mi canal, Aldo, a 20 pasos de donde el preciso da su mañanera. Nuestro líder. Nuestro, no, tú líder, el mío se trompas. El que te representa. Ah, güey. Ok, a ver, di algo de aquí, oye, me gustó, porque saben qué, amigos, estamos en el arco, aquí casi no se siente, se siente fresco. Pero si me hago para acá, Aldo, vete para acá conmigo. Aquí ya se siente el calucito, amigos, entonces yo diría frío, caliente, frío, caliente. No se llama amor, no se llama amor. Abrazo, carnal, eso. Bueno, Aldo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recorrer la CDMX, ¿verdad, bonito? Bambi, Bambi, se dice Bambi es un venado. Bambi. Bambi es un venado, muy bien. Oye, que va, pero que va, ahí en el fondo se ve la bandera, y no es la del barrio, es la bandera de la de Veras. ¿Qué piensas de nuestra bandera? Qué hermosa bandera. La verdad es que sí, la verdad es una de las mejores banderas. Acá hacia la cámara, porque si no, no te escuchan, a ver, dime. La verdad es una bandera muy bonita, es una bandera que nos representa, de los mexicanos que somos, y de nuestro presidente aquí, mire, vacío. Oye, ¿tú por qué traes el look de Tom Cruise, el Tomás Cruz? Ahorita que viene de nuevo la película de Tom Cruise, un amigo, mire, se trajo sus, sus, este... Sus, así, 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 así como de... A ver, en vez de hacer una toma como de tango y cancha, a ver, así. No se llama amor. Bueno, 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 amigos, suscríbete al canal, vamos a terminar el resto del contenido, y tu frase final, mi gran algo, tu frase final. Como dicen, cuídense bien, y córtense mal, y no hagan travesuras. El mío sería, se lo lavan, cambio y fuera.